Hoy aproximadamente a las 10 de la mañana mi señora tenía que venir a traerle remedio a sus padres y bueno, cruzó la calzada esta y había correntada y le arrastró la camioneta con ella arriba y bueno, alcanzó a salir, pero la camioneta quedó totalmente sumergida y bueno, gracias a estos chicos que hoy nos dieron una mano y pudimos sacarla con la retrocavadora y el trator. Estamos a la vera de la ruta 18, ¿qué kilómetro? Kilómetro 24, pero aparte lo que a nosotros nos interesa, más que nada a esta gente que viven en esta zona que al ocurrir estos días que ha llovido mucho, quedan aislados totalmente y hay criaderos de pollo, de cerdo, tambo y se les hace imposible sacar la producción. Yo creo que ustedes filmaron y vieron cómo está la calzada y bueno, espero que esto sirva para que alguien responsable en esto tome cartas en el asunto y se lo pueda solucionar porque aparte gente que pueda sufrir alguna enfermedad es imposible salir, no lo pueden sacar, así que esperemos una pronta solución. Fontana cedió el hormigón, cedió la calzada y su señora fue arrastrada por la correntada, ¿cómo fue que pudo salir de la camioneta? Claro, hoy a la mañana había más correntada, estaba más alta la correntada y más fuerte y bueno, alcanzó a abrir el vidrio derecho y pudo salir y así mismo fue arrastrada por la correntada pero alcanzó a prenderse de una rama y pudo salir. ¿Tiene una fisura en una de las costillas? Sí, sí, hoy la llevamos hasta el sanatorio de la Entre Riana, le hicieron placas y radiografía, lo revisaron los médicos y sí, tiene una fisura. ¿Esa acostumbrada a venir aquí? Siempre, porque viven los padres acá y ella viene a traerle los remedios, cosas que necesitan y por supuesto a visitarlo día por medio, dos o tres veces a la semana. Es decir que al atravesar por la calzada, esta cedió y la correntada era muy fuerte y la arrastró. Sí, la calzada ya había cedido, ella no se dio cuenta porque el agua corría alto y bueno, cuando pisó ahí fue que lo llevó toda la correntada. La calzada hace como dos meses ya que está rota, pero esto es un problema eterno. Yo soy nacido y criado acá y toda la vida el mismo problema. Se rompe de acá al lado, se rompe acá, emparchamos acá, se vuelve a romper allá, emparchamos. Nunca dan una solución definitiva y bueno, lamentablemente están pasando cosas como esta. Ya habían pasado unos casos no tan graves como este, pero bueno, esto puede venir cualquiera que no conozca y puede haber sido mucho peor todavía esto. Fue una desgracia con muchísima suerte. Vamos a especificar bien el lugar, la zona. Esta zona es Espinillo Norte, estamos, como dijo César, en el kilómetro 24 y este camino es el que sale a Sauce Pinto, conecta la ruta con Sauce Pinto y Colonia Merú, que es otro camino que está bastante deteriorado y bastante cortado prácticamente ya. Este camino lateral de la ruta 18 está, digamos, al costado de la capilla del Rosario. Exactamente, exactamente, entra al costado de la capilla y une Sauce Pinto y cuando está normal, en condiciones normales, une Merú también, pero ahora está cortado el camino. Como miembro de Junta de Gobierno, esa calzada que ahora se quebró, hace un año y medio que se hizo, obviamente con materiales precarios que se sabe que pasan estas cosas cuando hay crecientes, que no dio su, hubo movimientos, claro, resultados. Por ejemplo, en el caso mío, que yo somos productores agropecuarios, tengo que dar la vuelta, por ejemplo, casi 20 kilómetros con las herramientas porque no podemos pasar más por acá. O sea, ahora es imposible pasar con cualquier cosa por ahí, con herramientas, no se puede. Gracias. 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 Gracias.